En 3, 2, 1, Calle 7. Inicia rápidamente la competencia de caballeros. Ahora meterle velocidad, a meterle fin y vamos a ver cuál de estos cuatro tiene la oportunidad de llevarse a la competencia. Vemos que en primer lugar, en este preciso momento, está el señor Enrique Siu. Recordemos que esto no es como se empieza, sino como se termina, señoras y señores. Ya lo vimos hace un rato, así que todo puede cambiar. Importantísimo lo que puedan hacer cada uno de los caballeros. Ahí está el señor Siu, halando a toda velocidad. Adrián que en el día de ayer logró sendas victorias, tratando de mantener su ritmo de competencia. Vamos a ver si hoy no se desespera y hace lo mismo el vaquero, que está en muy buena posición. Mario también hace lo propio. Andrés Gil tiene dificultades. En este momento Mario se acerca a la segunda posición. Mientras tanto Adrián lo sigue muy de cerca. Enrique es el que tiene la ventaja en este preciso momento debido a su gran velocidad dentro del campo de batalla. Vemos que Andrés está en cuarta posición. El paper sabe que no le conviene estar en este momento compitiendo de esta manera. Por eso va a tratar de cerrar fuerte. Se golpea el paper. Lo habíamos dicho antes de iniciar la competencia de damas. Hay que tener sumo cuidado con las estructuras metálicas. Un golpe te puede sacar de la competencia. Un golpe en el costado de nueva cuenta para el paper. Bueno, vemos que Enrique Ciud va bastante adelantado. Parece que Enrique tiene la técnica suficiente para así llevarse esta prueba en particular. Vamos a ver si logra aguantar el ritmo hasta el final de la misma. Sabemos que es muy aguerrido. No por nada es el subcampeón de Calle 7 Panamá. Vemos entonces que Mario sigue haciendo lo suyo. En este momento está en el segundo lugar. Y Adrián trata de mantenerse muy cerca. Sabe que es importantísimo no alejarse lo suficiente del señor Mario. Justamente la distancia que hay entre el primero y el segundo lugar en este momento le da el beneficio al señor Enrique Ciud. Que sabe y conoce la importancia de tener tantos metros de distancia. Por eso no ha bajado el ritmo. Sabe que en este momento tiene quizás la prueba asegurada. Pero tiene que seguir adelante Ciud. Porque también conoce que sus competidores rivales tienen una gran experiencia dentro de las pruebas. Y que realmente pueden tratar de hacer una remontada para así poder llevarse la prueba. Segundo lugar muy parejo. Por ahí se le enredaba el suéter a la señora Diane. No pasa nada. Lo reventó. Ahí está. Tiene que seguir compitiendo. La competencia es de verdad. Ahí podemos ver. Oye le hizo como un corte inglés al suéter. Pero ya está en segunda posición. Y eso es lo realmente importante. Mientras observamos como Mario sigue tratando de regresar en este periodista momento. Ciud adelante. Nueva cuenta. Quedan tres bolsas de peso para el señor Enrique. Tiene que tratar de aguantar. Adriana con mucha velocidad jalando la cuerda. Ya tiene la oportunidad de soltar en este periodista momento. Toca la campana. Mientras tanto Mario está en la tercera posición. Enrique sigue adelante. Va a lograr una campanada más en este momento. El señor Enrique Ciud tiene que pasar por el circuito para luego llegar a la campana. Señoras y señores. Sigue la prueba en este preciso instante. Con Enrique en primer lugar. Y el señor Adriana en segunda posición. Así es Ramiro. Y sigue la competencia. Enrique muy concentrado. Metiéndole mucha velocidad a esta competencia. Ya se encuentra soltando y dando una campanada adicional. Tiene cinco en este preciso instante. El vaquero del oeste ahora en la segunda posición. Colocado de buena manera. Ya para dar una siguiente campanada. Una vez logre desenganchar la bolsa de arena. Mario en el tercer lugar. Luchando aún para mantenerse. Y Andrés Gil en la cuarta posición. De este primer enfrentamiento. Los pesos amarrados. Primera competencia de la tarde de hoy. Enrique adelante. Y se dispone a dar una campanada adicional. Aquí el Karate Kid demostrando toda la capacidad competitiva. Y las ganas que tiene de competir. Ustedes ayer lo salvaron. Y él está demostrando que no en vano ustedes dieron su voto. Igual que el vaquero del oeste. Que sigue también en la segunda posición. Hasta este momento. Sigue la pelea entre estos cuatro guerreros. Cinco campanadas para Mario. También para Adrián y Andrés. Seis campanadas para Enrique. Que ya tiene su siguiente bolsa de peso. Y continúa liderando esta primera competencia del día. Las distancias me parece que se han mantenido bastante constantes. Desde hace un par de vueltas. Se equivocaba por allá el vaquero del oeste. A pesar de estar en segundo lugar. Salía sin la soga. Y eso puede permitir que Mario y Andrés. Se empiecen a acercar peligrosamente. Recortando algo de la distancia que tenía el primer y segundo lugar. Que son Enrique y Adrián. Mario sale nuevamente. Andrés tratando de hacer un esfuerzo para no quedarse atrás. Enrique ya llegó a la séptima. Señoras y señores. Son siete las campanadas. El Karate Kid se lleva la competencia. Son cuatrocientos puntos para él. El vaquero buscando entonces los trescientos puntos del segundo lugar. Ya Enrique descansa al final del campo de batalla. Ahora la pelea está por segundo, tercer y cuarto lugar. Mario sigue adelante en la tercera posición. Hasta el momento el vaquero se dispone a soltar la bolsa de peso. Así lo hace. Se queda en la segunda posición. Trescientos puntos para él. Y ahora queda definir el tercer y cuarto lugar entre Mario y Andrés Gil. Los rostros de cansancio de estos competidores son evidencia del esfuerzo que han realizado. Mario se queda entonces con la tercera posición. Doscientos puntos para él. Y cien puntos para Andrés Gil en el cuarto lugar.